Ok, esto es Hachizones in the house, emisores de lo alto represent, de lo alto record, escucha, Aguascalientes 2016 Vengo representando el reino nuevamente, esto lo vengo haciendo desde Aguascalientes Es el MC que sigue transformando mentes, a pesar de las caídas se ha levantado más potente Mira carnalito, te traigo ya este mensaje, pa' que te pongas mi entuche, no te quedes en el viaje Arregla tu equipaje, acompáñame y comparte el gesto que yo traigo no pa' destrozarte, sino pa' transformarte Darte vida nueva y hago jaquemate, nuevamente yo siembro la semilla y mi Dios pone el fertilizante Para ti chamuco, esto es estresante, para mi interesante Chocaste con pared, cada lírica que suelto vuelves a perder, mejor siéntate y ponme mucha atención Que esto que yo suelte ya será tu frustración Quieres conocer El mensaje más potente Siéntate y escucha porque es interesante Quieres conocer Vida nueva y sustento Solo abre el corazón y verás que estarás contento Quieres conocer El mensaje más potente Siéntate y escucha porque es interesante Quieres conocer Vida nueva y sustento Solo abre el corazón y verás que estarás contento Contento mi hermano Quieres conocer Quieres conocer Vida nueva y sustento Quieres conocer Quieres conocer Quieres conocer